Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, aquí tengo un juguetito que lo pedí hace mucho por amazon, me llegó, por si alguien le interesa comprar o algo así, le dejo los detalles en en la descripción, así es como se mira, también trae control remoto, trae y es un transformer, ahorita lo vamos a transformar, este es el control, ya trae las baterías incluidas, todo bien, y ahorita vamos a transformarlo para que vean, también va para adelante, para atrás, lo y ahorita vamos a transformar. Gracias. 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 Creo que grabarlo en este tipo de pistas no era lo adecuado Lo adecuado en este tipo de pistas no era lo adecuado Lo adecuado en este tipo de pistas no era lo adecuado Lo adecuado en este tipo de pistas no era lo adecuado Lo adecuado en este tipo de pistas no era lo adecuado Lo adecuado en este tipo de pistas no era lo adecuado todo bien y ahorita vamos a transformarlo para que vean también va para adelante para atrás para todos los lados y ahorita lo vamos a transformar creo que grabarlo en este tipo de pistas no era lo adecuado pero ya pronto lo vamos a mostrar en un lugar más cómodo más indicado y 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